Bueno, la idea es que, a ver, estamos comentando así muy rápidamente, ¿no? Pero hace un tiempo que venimos con ciertas alarmas, alertas, ¿no? Acerca del tema de la inteligencia artificial, alarmas que se presentan y como todas las cosas en esta época de todo rápido e instantáneo, bueno, después pasan y parece que ya está y que nos habituamos y de nuevo aparece una nueva alerta y demás. Hoy hablamos todos de algo, un futuro terrible, donde van a pasar cosas horrorosas con la inteligencia artificial y a la semana siguiente ya está y parece que no se habla más del tema, por lo menos en términos generales, ¿no? Y bueno, cuando aparece esto del WhatsApp y tenés la inteligencia artificial metida de prepo ahí sin que nadie te pregunte y vos ves que aparece cierta inquietud, alarma, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué va a pasar? Y bueno, entonces ahí un poco surgió el buscar quién pudiera contarnos un poco acerca de cuáles son los riesgos de esto, que nos informe un poco más, que nos aprendamos un poco más sobre el tema. Después veremos de qué manera pensamos nosotros que esto puede afectar o afectaría o qué pasa con eso a nivel de la producción subjetiva, pero en principio de qué se trata este tema, ¿no? Bueno, hablé con Fernando Peirón y que ustedes todos conocen porque lo hemos invitado muchas veces a este espacio y Fernando recomendó muy especialmente a Alejandro como un especialista en este tema y bueno, hoy agradecemos mucho su presencia y la aceptación de esta invitación y queremos, deseosas de escuchar lo que él nos pueda decir sobre esto, ¿no? Les cuento a grandes rasgos, Alejandro Covelo ha sido aviador militar, piloto de línea aérea, licenciado en higiene y seguridad en el trabajo de la Universidad de Morón, especialista en factores humanos y organizacionales en sistemas de alto riesgo, trabaja como asesor de la Junta de Seguridad de la Secretaría de Transporte, instructor en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, se encuentra implementando factores humanos y well operation, en industria del gas y petróleo. No soy muy buena en inglés, Alejandro, perdón. Es docente en diplomaturas de la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, instructor internacional de Air Transport Association de la IATA y director académico de la Certificación de Formación Profesional Continua, gestión de la seguridad operacional en el transporte ferroviario, provincia de Buenos Aires. Fundó la Asociación Civil Ateneo, dedicada al estudio de factores humanos y organizacionales en el sector de la aviación. Coordinó y participó como autor de distintos libros sobre investigación de accidentes, sistemas de seguridad operacional, gestión de riesgos en industrias de alto riesgo. Sus últimas publicaciones son análisis sistémico de la pandemia del coronavirus, un accidente normal en el 2020 con el doctor Marcelo Muro e investigación sistémica de accidentes, modelo para el transporte y la gestión de riesgos en sistemas complejos en el 2021. Pertenece al Centro de Estudios Tecnocenolab, Universidad de Buenos Aires, Facultad de las Ciencias Sociales y docente en la Diplomatura Superior de Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales. Desafíos teóricos y epistemológicos en CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, un amplio e interesantísimo currículum y recorrido. Gracias de nuevo Alejandro y te cedemos la palabra. Bueno, gracias María, gracias a la Fundación por la invitación, como les decía. Es una oportunidad para probar lo que uno está pensando, para compartir ideas y controversias también que hay muchas con la inteligencia artificial y toda clase es una oportunidad para seguir estudiando, lo digo desde mi punto de vista. Así que le agradezco y bueno, espero satisfacer las expectativas que tienen ustedes y que no se enoje peirones, ¿no? Que me recomendó. Así que voy a... Lo más importante respecto al currículum yo trabajo en lo que es gestión de riesgos, ¿no? Industrias del petróleo, aeronáutica, del transporte en general, ¿no? Y aparece un sistema nuevo o aparece tecnología nueva y tenemos que afrontar el desafío. Bueno, apareció la inteligencia artificial. Yo voy a compartir brevemente. Primero, vamos. Acá. Compartir. Bueno, ustedes me van a decir... Ahí se está viendo. ¿Se está viendo ahí? Ahí lo estamos viendo. Faltaría ponerlo ahí. Bueno, perfecto. Después, si ustedes eligen la modalidad, si quieren interrumpirme o anotar ahí en el chat y después hacemos la pregunta, la modalidad a mí me da lo mismo, así que elijan ustedes. ¿Bien? Vamos anotando en el chat las preguntas. En principio es la sugerencia y cualquier cosa, si vemos que son muchas preguntas o que hay necesidad, te lo digo. Interrumpimos un poquito y vamos a eso. Buenísimo. Buenísimo. Básicamente, este tema lo estoy trabajando en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, con un centro de investigación reciente que se llama Tecnoceno Plan. Y ahí les dejo el link. La hoja de ruta, una introducción y una perspectiva analítica, desde donde en nuestro equipo, en nuestro equipo yo soy el técnico, porque todos vienen de las ciencias humanas, que son muy necesarias para el desafío del riesgo. No es un problema de la ingeniería esto, no, no, no. Es un problema de las ciencias humanas también, y mucho. ¿Bien? Entonces yo soy la pata técnica de ese grupo. Luego vamos a ir un poquito por filosofía de la técnica y lo que nos preocupa, que es el accidente. Nosotros lo llamamos así. El accidente es lo que tenemos que evitar. Y hay accidentes de inteligencia artificial, estudios del caso, una taxonomía de las principales fuentes de riesgo, alineadas a lo que decía María, ¿no? Que parece que se va a acabar el mundo por la inteligencia artificial. Pero ahí hay unos puntos, ¿no? Que creo que a la especialidad de ustedes y al área de competencia de ustedes les puede interesar mucho. Y los desafíos para enfrentar estos riesgos. ¿Bien? Lo primero, así como para puesta en común, yo voy a dar tres definiciones de qué es la inteligencia artificial. Y acá aparece la primer controversia que ustedes habrán escuchado. Bueno, no es inteligencia y no es artificial, porque inteligencia es tal o cual cosa, y la inteligencia artificial no puede decir tal o no puede tener este campo de acción. Y empieza la primer controversia. En esa controversia, bien, nosotros como equipo no entramos. ¿Por qué? Y por qué no puede decir, bueno, también existe el horsepower, el caballo de potencia. Y yo abro el capó de mi auto y yo no veo caballos. ¿Se entiende, no? O el sol de noche, bueno, no es un sol. Sí, ya sabemos. Entonces los humanos concedemos formas o cualidades, cualidades animales o estelares como el sol de noche, animales como el caballo vapor, bien, o humanas, inteligencia artificial, a una cosa o a algún abstracto. Es la forma que tenemos de nombrarla. Acá lo que importa es que es una tecnología que tiene tres dimensiones. Es la inteligencia artificial específica, generativa, que tiene mucho más capacidad, ¿no? Y la última, que digamos que sería la gran amenaza, la superinteligencia. Entonces la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, dice que son sistemas basados en máquinas. Son máquinas que pueden, para un conjunto determinado de objetivos, definidos por el ser humano, porque los define el ser humano, pueden hacer una predicción, pueden hacer recomendaciones, están tomando decisiones que influyen en nuestros entornos, bien reales o virtuales. Son sistemas que están diseñados para funcionar con diversos niveles de autonomía. Algunos más y otros menos. La UNESCO dice que son sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente. Abarcan generalmente aspectos de razonamiento, son máquinas que pueden razonar, son máquinas que pueden aprender, ¿no? Vamos a Machine Learning. De hecho, se las entrena, como quien entrena un equipo de fútbol, se las entrena a estas máquinas, ¿no? Percepción, predicción, planificación y control. Y la última, este es el Centro de Inteligencia Artificial, Centro de Seguridad de Inteligencia Artificial, bien, es un centro en el cual nosotros apoyamos mucho, porque tiene la perspectiva del riesgo. Dice que son sistemas informáticos que realizan tareas típicamente asociadas con la inteligencia, ¿no? Como resolver problemas, tomar decisiones, bien, y predicción, previsión. Muy bien. Ahora les voy a presentar nuestra perspectiva analítica, bien, de la inteligencia artificial, o sea, ¿de dónde nos paramos nosotros para abordar los problemas de esta tecnología? La primera es que no es solo una tecnología, sino que la inteligencia artificial es una metatecnología, no es como uno podría decir, la tecnología nuclear, la aeronáutica, sino que es una metatecnología, bien, que opera y regula a otras tecnologías, bien, son tecnologías que producen conocimientos que jamás tendríamos, ¿no?, sin ellas, y los producen en otras industrias. Tenemos la automatización en la logística, en la medicina, en la salud, en la educación, la salud mental también, ¿verdad? Entonces, es una metatecnología que opera en muchos campos, bien, y optimiza a la tecnología que ya conocíamos, bien, es un sistema técnico que opera sobre otro sistema técnico, y lo hace incrementar su capacidad, una metatecnología. La segunda, bien, el ecosistema digital, dentro del cual se incluyen estas IA, ya no es una herramienta, sino que es un mundo ambiente, bien, en términos agambenianos, podríamos decir, porque combina dos cosas, una que es el contexto, que es el ambiente, y hay un mundo de sentido también, ¿no? El ambiente no es lo mismo que el mundo, ¿no? Ambiente más mundo de sentido. Esa es la complejidad que tiene la inteligencia artificial. Las tecnologías del ecosistema digital están dejando de ser instrumentos, ¿no? Que podemos elegir, como dijeron muy bien en la introducción, que podemos elegir usar o no usar, ¿no? Muy poco decidimos ya nosotros, ¿bien? Hacemos trámites para hacer documentación, documentación laboral, documentación personal, y tenemos que poner acepto los términos, sin leerlos, ¿no? Obviamente. Entonces, es una tecnología que se convirtió en indispensable para realizar actividades muy, muy cotidianas, ¿bien? Como guiarnos en la ciudad, iniciar un trámite de documentación obligatoria. Y esto significa, ¿no? En relación con los usuarios, que no alcanza un enfoque instrumental, sino tiene que ser un enfoque sistémico, ¿bien? Estamos obligados y estamos inmersos. Por eso decimos que es inteligencia artificial y también hay una sociedad artificial. Las inteligencias artificiales también pueden ser metatecnologías de alto riesgo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también en la introducción lo hemos dicho. Bueno, hay alarmas que nos dicen que tenemos riesgo de extinción, como sucede o como sucedía en la Guerra Fría con la industria nuclear. Y la quinta elemento de la perspectiva analítica, el quinto elemento de la perspectiva analítica, dice que no alcanza con la ética, no alcanza con la ética profesional, ¿no? Tener una licencia profesional y eso implica un comportamiento ético. No. Debemos abordar este problema de una manera estructural, ¿no? Tiene que haber una gobernanza, ¿bien? De este sistema tecnológico. Volviendo un poquito al punto que más me interesa, que es el de la sociedad artificial, ¿no? Si nosotros imaginamos los tres conjuntos en los cuales componen la inteligencia artificial, primero está el hardware, que serían los fierros, ¿no? La capacidad de la máquina para procesar datos, redes neuronales, las placas y placas y placas, todo lo que es la materialidad. Después está lo que se llama el software, que son los procedimientos, las instrucciones, ¿no? La dirección, el sentido y los objetivos. Y hay un tercer elemento, que tiene que ver con esto de sociedad artificial, es que esta tecnología se alimenta de datos masivos, de big data. Cada vez que nosotros usamos este aparato, le estamos brindando datos a una empresa. Le estamos brindando datos a una empresa. ¿Bien? Sea cual sea. O sea, se alimenta de datos masivos, ¿no? Eso además de ser contenido, ¿no? Esos datos, ¿qué son? Esos datos son nuestro lenguaje, son nuestros chistes, son nuestros me gusta, no me gusta, es nuestra vida social. O sea, se está alimentando, ¿no? Con nuestra vida social. Son nuestros comportamientos, los modismos, son los rasgos lingüísticos, son las imágenes que tenemos del mundo, son las jerarquías, y también son nuestros sesgos. Nosotros estamos alimentando con nuestros sesgos y con nuestras miserias, podríamos decir. Entonces, fíjense que entre hardware y software, no, son elementos técnicos, podría decir, pero este tercer elemento, que es de dónde se alimenta, no tiene nada que ver con lo ingenierismo, no tiene nada que ver con... Digamos, uno podría decir, bueno, los profesionales de este tercer elemento son los lingüistas, ¿no? Pero son también, porque estamos hablando de toda esa descripción que le dije, ¿no? De cómo estamos alimentando, pero es también la ciencia de la comunicación, el derecho, la sociología, las ciencias políticas, que tienen que intervenir ahí. Por eso decimos que es una sociedad artificial. Bien. Esa fue nuestra perspectiva, es nuestra perspectiva analítica, ¿no? Como le digo, nosotros estamos creando algo, todos estamos creando algo, al pensar la inteligencia artificial. Es algo nuevo. Bien. Esto con respecto al último punto, ¿no? Un pensamiento sistémico. Fíjense la ley europea, ¿no? Que nosotros la tomamos como modelo. Ellos ya tienen una estructura sólida y robusta, bien, para la gobernanza de la inteligencia artificial. A nivel prestadores, a nivel autoridades, y a nivel supra nacional. Bien. Crean a una autoridad nacional competente de supervisión, notificación de accidentes, vigilancia del mercado. Entra un sistema y tiene que tener una conformidad y una investigación de accidentes. Bueno, no alcanza solamente con la ética, el comportamiento ético. Tenemos que tener una estructura sólida de gobernanza de inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, hicimos una introducción con la definición y nuestra perspectiva analítica. Ahora voy a ir un poquito a hablar de, estamos hablando del problema técnico, ¿no? De filosofía de la técnica y más precisamente sobre filosofía del accidente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Una filosofía del accidente. Creemos que es un marco que nos sirve para abordar el desafío de los riesgos de la inteligencia artificial. La pregunta por la técnica que exige desentrañar, ¿no? como las articulaciones, ¿no? En donde se da, en donde opera la técnica, también como la conformación social y política, en cuyo seno se desarrolla la inteligencia artificial. La tecnología no es neutra. La tecnología no es neutra. Tampoco es una cuestión moral que la tecnología es buena o mala. Las tecnologías son históricas y responden a las políticas que la producen, ¿no? Y traen incorporados, la tecnología trae incorporados, valores y creencias, ¿no? Y ciertos modos de uso que se convierten en modos de vivir. Porque hablábamos, ¿no? Al principio, ciertos modos de uso que se convierten en modos de vivir. Desde el lado de mi especialidad, que es el riesgo, digamos, el desafío es cómo convivir con tecnologías de alto riesgo. Ya hemos pasado el aro de fuego, creo yo, o por lo menos durante un tiempo lo hemos pasado, el aro de fuego de la hecatombe nuclear. Bueno, ahora hay que pasar este aro de fuego. ¿Bien? Entonces, esos modos de uso se convierten en modos de vivir. Las tecnologías son históricas, están situadas, nacen en un momento determinado y para un uso determinado. Cada tecnología es la materialización de un interés. cada tecnología es la materialización de un interés. Pensemos, ¿no? ¿Cuál será esto? Bueno, son varios los mitos que en nuestra tradición occidental nos muestran una mezcla de fascinación y de terror con la tecnología. la fascinación, el milagro técnico, el milagro de la ciencia y el terror es la catástrofe, el accidente, ¿no? Chernobyl, por decirlo de alguna manera. Entonces, en nuestra tradición occidental, ¿no? Aparecen varios mitos, Adán y Eva, la torre de Babel, la leyenda judía del golem, Frankenstein, Pausto, hasta algunos habrán llevado, algunos, ¿no? En su infancia, como yo, habrán visto el aprendiz de brujo de Digny, ¿no? Aquel joven que aprende a manejar, en su mente, a desarrollar energías que después no las va a poder controlar. Bien, este es un libro de un portugués, Arminio Martin, Martín, sociólogo, epistemólogo, ¿no? Hegel, Texas y otros ensayos, ¿no? de teoría social. Aparece sobre el fin del siglo XX, en los 80, ¿no? Y él nos hace pensar cuál es la función de la tecnología en nuestra existencia. ¿Bien? ¿Hasta dónde nosotros contamos con estas tecnologías para transformar la vida? Y presenta dos grandes miradas, dos grandes tradiciones desde el mundo occidental. La primera es la mirada prometeica, ¿no? Ustedes recordarán el mito de Prometeo, escrito primero por Hesíodo en los trabajos y los días y después la tragedia de Quilo o Prometeo encadenado, ¿no? Prometeo es un titán que se pasa a las huestes de los olímpicos de Zeus, ¿bien? El nieto de Urano es sobrino del dios del fuego que es Efestos, ¿no? Y primo de Zeus en la versión de Quilo. Bueno, si bien combate del lado de Zeus, luego lo hace enfurecer. Lo hace enfurecer a Zeus, al olímpico, porque ayuda a los humanos, ¿no? Porque Prometeo no quiere que Zeus destruya a los humanos. Entonces, para que los humanos no sean destruidos, Prometeo les da el fuego, ¿no? En las diferentes versiones del mito, el fuego es la gramática, la letra, el número. Es la técnica. Bien, en cualquiera de las versiones, Prometeo le da la técnica. Y gracias a la técnica nosotros podemos sobrevivir. O sea, gracias a la técnica los humanos no nos extinguimos. O Zeus no nos ha hecho desaparecer. El doc para rafito le leo. En Esquilo aparece fuerza diciendo Efectos debe sujetar al bandolero, porque Prometeo lo encadena, ¿no? a una roca mediante irrompibles grilletes de unas fuertes cadenas de acero, porque tu flor, el fulgor del fuego de donde nacen todas las artes, ¿no? El fuego, ¿no? De donde nacen todas las artes, las robó y las entregó a los mortales. Nos la dio a nosotros. Prometeo dice, robé la recóndita fuente del fuego que se ha revelado como maestro de todas las artes y un gran recurso para los mortales. Bien, este gesto mítico de recibir la técnica por un lado es una enorme ayuda a los humanos y nos permite sobrevivir, pero al mismo tiempo es algo riesgoso, ¿no? Es algo peligroso a tal punto que Zeus enojado lo castiga a Prometeo. Bueno, lo encadena en el Cáucaso y un águila le va comiendo el hígado durante el día, ese hígado se reproduce durante la noche y al otro día vuelve a repetirse la tortura. Si bien Prometeo es un dios y es inmortal, no está libre de sufrimiento, ¿no? Por lo menos en esta... Estos dioses no están libres de dolor. Bien, este mito lo que denuncia o alerta es, ojo, la arrogancia de la humanidad en su intento de usurpar lo que son las prerrogativas divinas, ¿no? Mediante artimañas y saberes terrenales nosotros podemos pasar ese límite y usurpar algo que es divino. Bien, bueno, la tortura continúa hasta que pasa Hércules por ahí, mata el águila y lo libera a Prometeo. El castigo no es para siempre, pero hay algo peligroso en el desencadenamiento de las tecnologías en manos de los humanos. En esta conclusión Martins dice que hay una conciencia de los límites que convendría no traspasar. La moraleja es que si bien la técnica nos va a permitir sobrevivir bien, hay límites que no deben sobrepasarse, ¿no? Conviene no ir más allá del misterio de la creación de la vida, ¿no? Y ahí tenemos la famosa novela Frankenstein que mereció también el título de el moderno Prometeo a la obra de Mary Schillen, ¿no? que fue escrita en el siglo XIX bajo la influencia de los nuevos descubrimientos y especialmente la electricidad. No, uno creía que la potencia de la electricidad podría dar vida a cuerpos muertos, ¿bien? Entonces, los conocimientos y las técnicas de los hombres no son todopoderosas, ¿bien? Sus dedos profanos, como dice el doctor Frankenstein, que mis dedos profanos crearon este monstruo, ¿no? No pueden mancillar todos los ámbitos porque hay límites que deben ser respetados. La tecnociencia de tradición prometeica se detiene sin pretender superar el umbral de la vida, ¿bien? Entonces, al parecer, los científicos de esta tradición, de este linaje, comprendieron la lección del mítico Tritán. Ciertos asuntos pertenecen exclusivamente a los dominios divinos. Muy bien, esta es la tradición prometeica. Y por otro lado, tenemos la tradición fáctica, ¿bien? Su historia también fue contada en diferentes versiones, ya sea como tragedia o como comedia, ¿no? Y, digamos, la catástrofe que sucede cuando Fausto pierde el control de las energías de su mente, ¿no? Entonces, comienza a adquirir ciertas fuerzas a través de un pacto que hace con el diablo, esa fuerza las hace operar, pero en algún momento se pierde el control de esas fuerzas y esas fuerzas toman vida propia. Esto es importante, ¿no? Porque es lo que estamos discutiendo con la inteligencia artificial, que va a tomar vida propia, ¿no? Toman vida propia, ¿bien? A través de este pacto y quería yo que la mejor representación es el golem, ¿no? Esta figura de arcilla que por la cábala, por la magia, ¿no? Se inspira una energía, se inspira vida, se lo crea para defender a los judíos de Praga de una amenaza, pero después escapa al control y provoca catástrofes. y ahí le dejo en YouTube está el aprendiz de grupo de Disney, ¿no? En esa misma tradición fáustica. En esta perspectiva de crecimiento, esta es una perspectiva de crecimiento ilimitado, según Martins, ¿bien? Esta perspectiva fáustica se entiende como destino del humano. Este es nuestro destino, a diferencia de la Prometeica, estamos cumpliendo un destino. O sea que todo esto que uno escucha de los cyborgs y de la superinteligencia, bueno, estamos cumpliendo un destino. Ese es el ideal páctico que opera indudablemente como rechazo al cuerpo. el cuerpo es un instrumento obsoleto y nuestro destino es, ustedes habrán escuchado también, el transhumanismo. ¿Bien? Seguramente, ¿no? Habrán leído y recordamos que Anaren hablaba de la condición humana y había tres condiciones, ¿no? que nos hacían que nos hacían humanos. Uno era la imposibilidad de estar en dos lados al mismo tiempo. Bueno, yo estoy en Biyuquiza ahora, ¿no? y ustedes están en otro lado, por decirlo de alguna manera y también existe el holograma, ¿no? que es más que una pantalla. Otra es la mortalidad, otra condición humana. Bueno, somos muchos más longevos, somos muchos más longevos y se está discutiendo, no, se está presentando casi la inmortalidad como futuro. Bien, esto de poder sacar la conciencia, ya vamos a hablar sobre eso y ponerla en un dispositivo maquínico. y la tercera es la irreversibilidad del tiempo, ¿no? que tiene que ver también con la con la mortalidad. Bueno, como dije, estamos en una, ya estamos en dos lugares un poquito al mismo tiempo, hemos agrandado nuestra longevidad, ¿no? con respecto a la a la mortalidad y algo, ¿no? que me parece que a ustedes los va les va a aparecer, ¿no? en su trabajo. Hoy hay dispositivos y hay aplicaciones, ¿no? en donde algunas veces previamente, ¿no? yo grabo mi voz, grabo mi entonación, grabo mis chistes, grabo mis modos, ¿bien? grabo mis modos y cuando yo me muero, ¿bien? cuando yo me muero, mi hija no tiene mejor idea que vieron a Alexia, ese aparatito, ese micrófono que uno le contesta, bueno, aparece una aplicación y dice, hola papá, ¿cómo estás hoy? y yo le contesto, estoy muy bien, ¿cómo te sentís? contame cómo te fue en el día, siguen hablando, siguen hablando, es muy interesante, hay un programa español que hizo esta experiencia, se llama El Hormiguero, ¿no? que reunió voluntarios para permitirle hablar con la inteligencia artificial, bueno, ¿qué hacemos con el duelo? ¿qué pasa ahí? no sé, y entonces, bueno, se reproduce la voz de los familiares, fallecidos, ¿no? googleen ahí, la aplicación Hereafter, StoryPile o réplica, uno paga y dice, bueno, me aseguro que cuando se muera mi papá, yo voy a seguir hablando con él, entonces, nada nos impide imaginar que en algún momento va a venir un analizante y le diga a ustedes, hoy por suerte hablé con mi papá y me sacó la angustia que tenía, o al revés, bueno, eso está operando, eso está operando, soy un técnico, pero intentamos ponerle, ¿no? eso está operando, después me puse a pensar, entonces tiene razón, nuestro presidente que habla con los perros, capaz que grabó la inflexión del ladrido y todo eso, entonces por eso sigue hablando con Conan después de muerto, ¿será? no sabemos, fíjense, en 1940 en un libro que se llama La cibernética y sociedad, el científico Nover Weiner, ¿no? él ya decía en el 40 podríamos imaginar descargar nuestra conciencia por fuera de un cuerpo, en un soporte maquínico, 1940. Entonces, como conclusión, bien, y voy a pasar a la próxima, ¿no? Hablando del transhumanismo y de la tradición páustica que parece que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Herminio Martins en el libro que le cité recurre a estas dos figuras, ¿no? de estos mitos Fausto y Prometeo para analizar las bases de nuestra tecnociencia, bien, y nuestro presente trata hoy de una tecnociencia de vocación páustica, bien, cuya meta consiste en superar la condición humana. fíjense, se hizo la primera quimera del humano mono, bien, y el embrión sobrevivió 20 días. Esto está operando, ya, sigamos con los mitos, acuérdense que en la mitología griega quimera era un monstruo de tres cabezas, bien, bueno, este es nuestro presente. Ahora, ya sea a través de la esta tradición y mitos prometeicos o fáusticos, siempre en ese desarrollo de la tecnociencia hay algo negativo, hay una negatividad, que es el accidente o la catástrofe. Bien, Frankenstein o el gobel. Al respecto, y ya estamos entrando a nuestro problema, bien, el científico francés es urbanista, ha escrito sobre tecnología y poder, nos dice que el accidente es un milagro al revés, esto que decíamos de fascinación y terror, el milagro de la ciencia, pero, dice Paul Virilio, el accidente es un milagro al revés, un milagro laico y revelador. Los accidentes producen aperturas cognitivas y hoy tenemos accidentes que lo vamos a ver ya más adelante de inteligencia artificial y este es el trabajo un poco que nos propusimos como equipo, se impone un trabajo sobre el accidente, el trabajo sobre la ciencia no puede desarrollarse más que por el trabajo sobre la negatividad, lo dice Virilio, por eso puse un poco de teoría crítica como título a esta charla y él nos dice que cada tecnología lleva consigo su propia negatividad que aparece al mismo tiempo que el progreso y sin libertad para criticar la técnica no hay un progreso técnico, no vamos a poder convivir con la técnica, entonces no progresamos solo por medio de la tecnología sino también reconociendo su negatividad que es el accidente específico, entonces inventar la electricidad es inventar la electrocución, inventar el barco es inventar el naufragio, inventar la recombinación de ADN y ganancia de función de un virus letal es quizás inventar una pandemia desconocida y acá viene la pregunta ¿cuál es el accidente específico y la negatividad de este nuevo sistema perdón que es la inteligencia artificial? ¿vamos bien? ¿va bien? el accidente y la negatividad bueno ya tiene una nominación el accidente de inteligencia artificial la ley europea lo define de esta manera un incidente o defecto de funcionamiento de un sistema de IA que directa o indirectamente tenga alguna de las consecuencias fallecimiento perjuicio grave alteración irreversible de una de funcionamiento de infraestructuras críticas la salud es una infraestructura crítica la energía es una infraestructura crítica el transporte bien el incumplimiento de los derechos humanos bien un gran problema no que puede en donde puede afectar la inteligencia artificial daños graves a la propiedad o al medio ambiente bien o sea que ya tiene una nominación la UDE también tiene su definición de inteligencia artificial muy parecida se las pongo ahí nada más entonces ya tiene un nombre de esto ¿verdad? y como ya tiene nombre vamos ahora a los accidentes vamos a los estudios de caso 1921 este es el primer ministro de Países Bajos Mark Ruth tras el encuentro con el rey de Países Bajos y posterior renuncia de él como primer ministro y de todo su gabinete ¿qué había pasado? bueno le pusimos como título se le puso como título máquina xenófoba bien bueno ya conocemos y nuestro presente nos dice bastante bien que hay una fuerte crítica a la asistencia social ¿no? y es un tema fundamental al debate político ¿por qué le vamos a dar de comer a tal? ¿por qué le vamos a dar los remedios a cuál? la asistencia social es un debate político bien y de las gestiones de gobierno en este contexto diversos países comenzaron a utilizar sistemas y soluciones de inteligencia artificial uno de ellos fue Países Bajos bien en el 2013 contrató un sistema de inteligencia artificial cuyo fin era la detección de los fraudes fraudes ¿no? porque la crítica a la asistencia social es que yo le doy la leche y después la leche aparece en el chino y la venden en el chino ¿no? entonces cuyo fin era la detección de fraudes en la solicitud y renovación de la asistencia social para cuidados de chicos había una ayuda un subsidio para los padres que trabajaban le daban un dinero con ese dinero contrataban un cuidador de niños bien y bueno y así podían salir a trabajar contratan un sistema para detectar estos fraudes esto también sucede ¿no? sucede antes de la inteligencia artificial pero con la inteligencia artificial todo se hace más opaco para justificar y demostrar que en la eficacia del sistema ¿qué hizo? ¿qué hicieron las autoridades? comenzaron a confiscar los fondos de los presuntos lo digo de nuevo presuntos y lo digo de nuevo presuntos estafadores ¿no? y con ese dinero dice bueno yo con eso pago el sistema pago el sistema Siri algo también no es muy actual presuntos estafadores y con ese dinero yo puedo hacer tal o cual cosa muy bien este es un incentivo perverso es un incentivo perverso ¿por qué? porque alienta confiscar tantos fondos como fuera posible independientemente de la velocidad de las acusaciones por fraude bien y como los sistemas de inteligencia artificial aprenden bien este incentivo también hace que confisque más fondos a presuntos estafadores bien ¿qué pasó? el sistema incluía en la clasificación de riesgo perfiles por raza o sea la raza era un factor de riesgo bien aquellos que no eran de países bajos eran calificados con un riesgo mayor que los que nacieron en países bajos bien esto es un sesgo xenófobo ¿se acuerdan cuando yo hablaba de sociedad artificial que nosotros alimentamos esta máquina con nuestros sesgos? bueno entonces se reveló hay un sesgo hubo sesgos xenófobos del diseñador del desarrollador y del usuario del sistema este algoritmo de autoaprendizaje aprendía desde la experiencia a largo plazo entonces cada vez ¿no? cada vez que ese ese sesgo se retroalimentaba ¿bien? y no tenía control de autoridades fiscales o sea no tenía un control humano no había una supervisión humana y el sistema era tan opaco que obstruía todo lo que puede ser remisión de cuenta y transparencia hubo un montón de reclamos de reclamos a los cuales el gobierno de Países Bajos no le daba ninguna respuesta aquel que le quitaban el subsidio quería saber por qué era bueno no obtenía la respuesta aquel que le quitaban los alimentos bueno ¿por qué me los quitan? no hay respuesta ¿bien? bueno esto llevó a las víctimas del sistema a encontrarse sin recursos disponibles entonces el padre perdía el trabajo porque tenía que cuidar al chico el que trabajaba de cuidador perdía el trabajo ¿bien? fueron discriminados con un modelo de clasificación de riesgo totalmente xenófobo las autoridades tributarias holandesas no realizaron previo cuando se pone un avión en vuelo le hacen vuelo de prueba ¿verdad? y después de cierto vuelo de prueba dice bueno puede llevar 200 pasajeros ahora sí bueno se están poniendo hoy estos sistemas en marcha sin ninguna gestión de riesgo sin tener en cuenta el impacto social o en los derechos humanos las consecuencias 10.000 personas sin subsidio ni posibilidad de reclamo ¿bien? pensemos en los accidentes industriales ¿no? bueno o accidentes como puede ser puede ser para nosotros Romagnón ¿no? casi más de 150 víctimas y heridos ¿no? lo cual lo cual representa un número importante pero acá estamos hablando de 10.000 víctimas que son familias si las multiplico por 4 son 40.000 miren el poder que tienen ¿no? estos sistemas y estos sistemas están operando en los gobiernos están operando bueno escándalo total renunció el primer ministro con todo su gabinete Argentina Salta ¿no? y ahí le dejo el el video ¿no? el gobernador de Salta U2A en este programa el diario de Mariana lo que se llama así no describe que han contratado un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir embarazos de adolescentes ¿no? embarazos precoces de adolescentes o sea pueden predecir que una chica de 9 años a los 14 va a quedar embarazada y esto operó en nuestro país ¿bien? otro escándalo no fue un escándalo porque no se conoce creo ¿no? este caso pero integrantes del laboratorio de inteligencia artificial de la UBA identificaron graves errores técnicos y era un sistema operado por Microsoft entonces ya van a ver la grosería del sistema ¿no? y uno puede decir Microsoft ¿no tenía en cuenta todas estas cosas? bueno vuelvo a decir la tecnología no responde a las políticas que la produce no es neutra ¿bien? y están creadas por intereses bueno como si fuera poco este sistema de detección precoz de embarazos se lo dieron a la fundación Conin no sé si la conocen la fundación Conin y al famoso y benemérito doctor Albino aquel que dice que no sirve el profiláctico para evitar el SIDA porque los espermas atraviesan la porcelana bueno es el mismo que hoy reparte los alimentos en el 2024 y vuelvo y vuelvo a hablar que las tecnologías responden a las políticas que la produce ¿qué pasó con este sistema? este sistema construyó reglas estadísticas para intentar determinar si un adolescente tendría un embarazo a futuro esto es un accidente que sucede y no se investigan hoy ese es el problema cuando hay un accidente grave de tránsito un micro de doble piso en la ruta 2 bueno hay una junta de seguridad de transporte que investiga elabora recomendaciones para evitarlo bueno hoy no se investigan en este país los accidentes de inteligencia artificial como este entonces construyó reglas estadísticas para determinar si un adolescente iba a tener un embarazo en el futuro ¿no? basándose en datos conocidos en datos de entrenamiento ¿qué quiere decir esto? lo pusieron a echar a andar y le hicieron ¿no? los vuelos de prueba por decir algo ¿no? con datos de entrenamiento y cuando lo echaron a andar ¿no? cuando Ortuguay dice esto tiene un 95% de eficacia me está hablando de los datos de entrenamiento no de los datos reales a ver voy a hacer una analogía futbolística perdón es lo mismo que la selección argentina se está entrenando acá en Ezeiza en el predio de la AFA y juega contra contra perdón si alguno contra ponerle deportivo Riestra o contra el equipo de fútbol el cóndor del plata de Córdoba ¿no? y todo eso y gana obviamente bien obviamente gana y todos esos puntos que van ganando sirvan para un ranking internacional ¿no? esos son puntos de entrenamiento ¿se entiende la analogía? ¿se entiende? bueno el proceso viola un principio básico del aprendizaje de estas máquinas que los datos sobre los que se evalúa el sistema tienen que ser distintos a los datos que se usan para entrenarlo ¿vamos bien? los datos estaban cegados ustedes saben creo yo y seguro me pueden ayudar en esto ¿no? que debido a que es un tema muy sensible y confidencial los embarazos precoces son de difícil acceso muchas familias ¿no? estos embarazos ¿no? los ocultan y otros los interrumpen clandestinamente por lo tanto los datos usados tienen el riesgo de incluir más embarazos adolescentes en ciertos sectores de la sociedad que otros ¿estamos de acuerdo? bien esto no se tuvo en cuenta las reglas estadísticas construidas sobre estos datos arrojaban conclusiones erradas y se utilizaron bases reunidas ¿de dónde? solo en barrios de bajos ingresos de salta capital ¿bien? datos inadecuados los datos tenían información personal de todo si era argentino si era migrante edad sexo ¿no? si había cruzado no había cruzado una una educación primaria secundaria y también si había cruzado o estaba cruzando un embarazo en el momento de la encuesta ¿bien? listo estos datos no son adecuados para responder la pregunta si dentro de 5 años va a quedar embarazada porque no sabemos en 5 años cuál va a ser en contexto de esa persona ¿estamos de acuerdo? entonces datos totalmente inadecuados esto vale millones esto vale millones y esto pero ¿qué hicieron con esos datos? ¿quién los tiene esos datos? bueno los tiene la fundación Conin ¿qué quería la fundación Conin con este sistema? Ortuve con los datos actuales el sistema podría determinar si un adolescente estaba ahora teniendo el embarazo pero no contemplaba que las condiciones y características de un adolescente se puedan modificar en 5 o 6 años ¿bien? y acá les tocaron el timbre a a ustedes ¿no? el municipio de Trenquelauken firma un convenio con Conin Ansaldi no brindando una plataforma digital basada en inteligencia artificial para la salud mental ¿bien? Cux se llamaba esto que es Cuéntame tu secreto el 85 Cux nos dice o Conin Ansaldi nos dice el 85% de las personas no accede a asistencia en salud mental una mentira bien Cux es la solución o sea que aquellos que no pueden acceder a salud mental la solución es Cux Cux es una propuesta para clientes corporativos como empresa y gobierno lo de gobierno me interesa mucho Cux es el ibuprofeno de la salud mental Cux es tu mejor amigo más un super psicólogo bien y esto donde hay que tener cuidado cada vez que aparece esta palabra el objetivo de Cux es democratizar el acceso a la salud emocional en países de habla hispana bueno este Cux es nada más que un chatbot es como el chatbot del que vive encaba y quiere tirar los residuos que dice hola como te llama si quiero tirar los residuos no hay intervención humana no hay una mediación humana en esta tecnología esto se detuvo por un escándalo usted lo sabe mejor que nosotros pero el convenio estaba firmado en un intendente de la provincia Buenos Aires bien o sea acá adentro tenemos adentro esto es más de lo mismo lo de Holanda lo de Salta y esto ¿no? fíjense que cuando se desató el escándalo uno de esos hackers especialistas empezó a actuar con el chatbot y lo empezó a forzar porque eso se hace también y el chatbot le terminó recetando clorazepam o sea que recetaba Cux recetaba bien actualmente esto cuando uno se va de viaje te lo meten ¿no? en los seguros de seguro de viaje ¿no? de salud como salud mental bien ahora esto tampoco sucede solamente en Argentina fíjense accidente de inteligencia artificial el público el público aún desconfía de los chatbots de inteligencia artificial en la atención médica bueno ustedes la especialidad el oficio la ciencia de ustedes bueno a alguno le va a llegar en su lugar de trabajo ya sea privado o estatal mira hemos comprado un sistema de inteligencia artificial para aliviar el trabajo bueno acá acá donde interviene la alfabetización en materia de inteligencia artificial esto tiene que ser probado tiene que ser controlado tiene que tener intervención humana les va a llegar esto a ustedes seguimos no le pidamos a la inteligencia artificial que tome decisiones de vida o muerte el año pasado un hombre belga se quitó la vida trágicamente después de que un chatbot supuestamente lo convenciera de hacerlo en los países bajos hay un debate en curso sobre si se debe permitir el uso de inteligencia artificial en la salud mental la inteligencia artificial puede producir sesgo de género y ENIA en herramientas de salud mental o sea ustedes tienen accidentes de inteligencia artificial en salud mental necesitamos que haya especialistas en riesgos bien y esa es nuestra tarea la mía ¿no? del campo de la salud mental porque van a aparecer ya no tenemos ministerio pero van a aparecer en la secretaría de salud estos sistemas van a aparecer la inteligencia artificial para la detección de la salud mental puede tener sesgos basados en el género y la raza tenemos que saber cómo controlar los sesgos identificar los sesgos de estos sistemas tiene que haber supervisión humana y todo esto ahora lo voy a decir ¿no? a nivel nacional ¿no? ustedes lo que vieron con Trenkelauken con Salta y otros casos más ¿no? que no tenemos tiempo de contarlos y otros que desconocemos en nuestro territorio nos suceden con esta vulnerabilidad la revista Science que no voy a hablar ¿no? de la categoría de la revista colocó a la Argentina en la lista de países que expulsan científicos se nos va a hacer muy difícil sin científicos gestionar los riesgos de esta tecnología bueno algunos casos más de Estados Unidos todos en relación a los sesgos bien la pregunta es si esos sesgos son no voluntarios o voluntarios por eso hace falta hace falta y está apareciendo leyes de inteligencia artificial ¿no? hay tres grandes corrientes en las leyes una conservadora una radical y otra pragmática ¿no? la de Alemania es es más conservadora porque consideran que la inteligencia artificial está en los inicios y que hay muchas incógnitas y por lo que una legislación prematura podría obstaculizar el desarrollo de la industria pero está operando el problema es como el corre camino y el y el coyote ¿no? el corre camino está hacia arriba y los que gestionamos los riesgos somos el coyote que no lo alcanzamos nunca después está Europa ¿no? que se le dice que son más radicales nosotros yo comparto la ley europea y aboga por el establecimiento temprano de normas similares unas normas similares al marco de industrias ultra seguras vamos a ponerle unas normas similares como la nuclear a la inteligencia artificial o como la aeronáutica o como otras ¿no? que se convirtieron en industrias ultra seguras y después está esto es un método proactivo y después está Estados Unidos que lo que le importa es ser líder de inteligencia artificial no considera la obligación de tener gestión de riesgo eso es voluntario y cualquier problema se dirime en la justicia o sea que es un método totalmente reactivo bueno en algún momento saldrá la ley de inteligencia artificial de nuestro país Argentina bien ese es un debate también a dar que debemos participar todos en Europa que es la que compartimos dice mire estas prácticas son prohibidas manipulación clasificación social esto es de alto riesgo educación salud es de alto riesgo entonces si vamos a meter en salud un sistema de inteligencia artificial tiene que tener evaluación de conformidad que la van a hacer ustedes ¿no? junto con nuestros técnicos y tiene que tener un sistema de gestión de riesgo demostrado otras son riesgo limitado obligación de transparencia lo que hablamos con CUCS ¿no? y ahí está la alfabetización en materia de inteligencia artificial en todas las escalas porque el ciudadano debe saber que está operando con un chatbot que le metieron millón y medio de palabras no hay una mediación humana ahí ¿bien? y después riesgo mínimo sin obligación ¿no? como autorregulación yo se los dejo esto que son las prácticas prohibidas de la ley europea técnicas subliminales vulnerar a personas por la discapacidad explotar una vulnerabilidad de unas personas derivadas de su edad o su discapacidad ¿bien? tuvimos una un debate ¿no? porque esto es nuevo y yo preguntaba bueno y si yo pongo a un gobernador de nuestro país con la cara de síndrome de Down ¿estoy vulnerando a un colectivo por su discapacidad? evaluar o clasificar a la persona puntuación ciudadana evaluar los riesgos de los que van a cometer un delito ¿bien? crear o hacer datos reconocimiento facial inferir emociones deducir que por tal o cual cosa esté de esta raza ¿no? identificarlo por raza identificación biométrica en tiempo real voy rápido dice mire estos son sistemas de alto riesgo la biometría los que operan en infraestructuras críticas una infraestructura crítica en la salud en la educación es un sistema crítico ¿bien? en el trabajo servicios privados y esenciales en los derechos humanos migración asilo administración de justicia ¿bien? sepan nada más se los dejo acá que hay un monitor de accidentes o incidentes de inteligencia artificial de la OCDE este es el link permiso se lo voy a dar en un pantallazo acá esto está acá ¿lo ven ahí? fíjense puede ser por rango de fecha segundo que tengo que correr esto porque si no no acá está esto perdón bueno tenés rango de fecha por país por gravedad tipo de año psicológico está contemplado ¿bien? industria la salud ¿bien? educación o sea es un problema por eso es una metatecnología ¿no? es un problema de todos esto y les voy a poner acá país por ejemplo Argentina ¿no? y aparecen ahí las estadísticas y accidentes me voy a detener acá en este no sé si tuvieron información argentinos con problemas económicos hacen cola para hacerse una tomografía ocular que es el problema de World Coin ¿no? es una empresa que te hace la tomografía ocular ¿no? y lo lo que hace es capturar tu identidad y bajarla a un banco de datos ahora yo pierdo mi tarjeta de crédito llamo y me la anula la identidad no se puede anular ¿eh? bueno esta empresa los datos se los lleva a Brasil cuando uno pone aceptar porque pones aceptar porque estos la World Coin van a a los boliches ¿no? y a un montón de helado y los pibes le dan 70 dólares en criptomonedas no me acuerdo y aceptan y entregan la identidad esa sí es fácil entregan la identidad esos datos no quedan en Argentina se van al exterior y si uno lee las condiciones ¿no? primero dice que no te garantiza que te puedan robar los datos no hay garantía que te puedan no hay garantía de poder asegurar que no te roben los datos dice y saben si hay una y si tienen que dirimir algún pleito el el chico la chica el hombre la mujer ¿no? que se hizo la tomografía con esta empresa ¿a dónde se dirime? ¿en qué país? tiren algo a ver juéguense con algo ¿en qué país? en Argentina ya sabemos que no va a ser no en Estados Unidos Estados Unidos no no ustedes son muy son muy buenas en las islas Caimán en las islas Caimán bueno han hecho tomografía ocular a menores yo salí a caminar pasando por el dot que me hago mi circuito de caminatas y me entregaron la semana pasada no sé si se ve ¿se ve? esto está operando está operando están acá están acá bueno vamos a volver entonces acá ya terminamos alguna buena noticia porfa sí bueno bien perdón eso que mostraste que te llegó hoy ¿qué es? el folleto había una chica acá está una chica salía a caminar WorldCoin WorldCoin te dan 70 dólares en criptomoneda en el dos pasas te hacen la tomografía y se llevan tu identidad sí, sí, sí no sabía que te hubiese llegado un papel bueno la inteligencia artificial nos ayuda pensando prometeicamente a sobrevivir y es un instrumento fantástico y vino a solucionar problemas viejos traducción edición navegación por la ciudad es maravillosa es divina pero como toda tecnología viene a solucionar problemas viejos y aparecen problemas nuevos bien como dijo Virilio bueno no vamos a avanzar siendo complacientes bien vamos a avanzar teniendo una mirada crítica que es la que me toca a mí digamos en este Tecnoceno Lab me trajeron para eso ¿no? este como como el león sordo para que cuente estas cosas bien voy a ir muy rápido ¿no? porque ya terminamos yo les había hablado que hay un centro de seguridad de inteligencia artificial Dan Henrich muy bueno y ahí nos basamos y está el problema este de la del peligro de extinción en mirada prometeica sería un peligro de extinción en mirada fáustica sería nuestro destino bien y nos dice que hay cuatro factores de riesgo que ponen en peligro bueno al hombre a la mujer a la humanidad tal cual la conocemos bien tal cual la conocemos que es el uso malicioso o sea que hay una intención de hacer un daño bien la carrera por la inteligencia artificial muchas veces muchas veces las carreras industriales llevan a accidentes los accidentes industriales que son los riesgos organizacionales que son accidentes que nosotros conocemos grandes accidentes en el transporte industria química y la inteligencia y inteligencia artificial rebelde eso sería lo nuevo que es una inteligencia artificial que no podemos dominar que toma vida propia por decirlo de alguna manera bueno en cuanto al uso malicioso que esto sería terrorismo esto sería delito hay riesgos biológicos químicos cibernéticos pandemias creadas por bioingeniería armas químicas ideológicas o sea hoy hay mucha información bien a través de inteligencia artificial dice mire si uno sabe buscar información uno puede encontrar información y pueden se le pueden hacer preguntas ¿no? a la inteligencia artificial y va a responder como si fuera un doctorado en química o sea cualquiera puede tener ese acceso y con ese acceso inventa armas ¿no? esto me parece que es más importante ¿no? en el ámbito en el cual estamos ahora hablando que son las inteligencias artificiales persuasivas que es la contaminación del ecosistema de información ya conocen bastante explotar la confianza del usuario como puede ser lo de CUCS bien concentración vigilancia y bloqueo de valores porque son cuatro empresas cinco y pueden bloquear valores valores humanos ¿no? o sea pueden bloquear valores y bueno y como humanidad empezamos a no acceder a no conversar sobre ciertos valores que bueno que hace 20 años eran importantes bueno la carrera de inteligencia artificial hay una carrera civil y una carrera armamentística bien y hoy por un lado hay armas no que toman decisiones ¿no? la guerra automatizada lo voy a dejar ahí nada más rápidamente digo organizacional dice bueno toda industria tiene su catástrofe el transbordador espacial del Challenger aeropopal no un accidente químico bueno esta industria también lo puede tener ahora pensemos que desde la máquina de vapor por poner este un origen a 2024 nosotros hemos sorteado todos los aros de fuego hemos sorteado todos los aros de fuego y hemos sorteado el aros de fuego de la industria nuclear o sea tenemos con que o sea si yo me remito al pasado tenemos que ser optimista ¿no? más que pesimista lo que si no podemos dejar de tener la perspectiva del riesgo bueno riesgos organizacionales bien lo que sucede con toda tecnología como se sucedió con la máquina de vapor es que se puso dentro de los barcos dentro de la locomotora y todavía no se conocía totalmente la dinámica del fluido del vapor lo mismo está pasando pasa con todas tecnologías y pasa con esto está operando y todavía no conocemos íntegramente su potencia y las rebeldes ¿no? que puede ser que son que es la pérdida de control ¿no? y que la inteligencia artificial opere por sí sola ¿bien? a ver como estamos acá ya estamos bueno desafío son dos diapositivas y termino ¿no? Nancy Levinson desde el MIT nosotros la tenemos de referencia dice que se imparten pocas clases sobre ingeniería de seguridad y lo habla desde el lado de la ingeniería no habla del lado de las ciencias humanas muchos académicos saben poco o nada ¿bien? la seguridad sistémica que es lo que nosotros estamos promoviendo no requiere un conjunto de saberes y disciplinas como lo vimos en esta charla más allá de la ingeniería y de la ciencia de la seguridad necesitamos las ciencias sociales a la ciencia del gerenciamiento ¿bien? es una perspectiva sistémica tenemos que incorporar a este problema la dimensión social factores sociales y factores políticos por eso la alfabetización en materia de inteligencia artificial es fundamental se define como conocimiento y habilidades para comprender evaluar y utilizar e interactuar con la inteligencia artificial en todos los niveles como usuario de este teléfono o si pertene con una secretaría de gobierno y la ley europea la tiene adentro ¿no? la tiene la alfabetización la contempla adentro de sus normas que ahí les dejo este es nuestro link ahí pueden ver un curso de seguridad que estamos traduciendo seguridad sistémica investigación de accidentes y bueno nuevamente muchas gracias perdonen que creo que me habré pasado unos 10 minutos excelente gracias Alejandro muchas gracias Alejandro excelente interesante claro interesantísimo gracias por comenzar nuestra alfabetización en el tema por lo menos la mía tal vez no la de muchos bueno a ver hay algunas preguntas en el chat algunos comentarios dios alguien dice yo quisiera saber cómo retirar el circulito azul del whatsapp me mataste ahí ahí te lo tengo que preguntar a mis hijos viste a los milenials ahí me mataste y otra persona dice si bien la tecnología es avance necesitamos entonces crear una ética del manejo de la inteligencia artificial totalmente por eso el curso se llama inteligencia artificial seguridad ética y sociedad se llama una ética totalmente tengo otra pregunta si si a ver este es bueno para los que somos analógicos lo digital definitivamente nos nos ha traído grandes problemas y una de las cosas que a mí me parece injusto aún no sé a las nuevas generaciones es que por ejemplo todo todo lo que tengas que comprar todo lo que tengas que adquirir tiene que necesariamente meter tus datos tener una aplicación bajar la aplicación y entonces desaparece el lado humano ¿no? sobre todo en los servicios por ejemplo de teléfono o de cable de internet marque uno marque dos marque veinte marque cinco y tú ya estás ya y no hay y se pierde realmente esa sensibilidad humana de oye estoy ahí detrás de detrás de todo esto para ayudarte ¿no? son muy pocas las empresas que bueno todavía consideran este híbrido de tener una persona y tener la maquinaria pero entonces mi pregunta es y mira mira lo que pasó con microsoft ¿no? que paró los vuelos por ejemplo hace poco hace un mes creo ¿no? se cayó el sistema de microsoft y todo todo el mundo se quedó eso es un accidente porque afecta la infraestructura crítica claro entonces ahí mi pregunta o sea ¿qué? vamos a anular se tiende el destino es anular el humano y generar la máquina o puede haber un híbrido lo podemos pensar así ¿no? detrás siempre tiene que estar el humano regulando poniendo esa ética bueno hoy la propuesta europea es esa supervisión humana la propuesta que siempre y que los sistemas no deben ser opacos uno puede ingresar y saber qué está pasando en el sistema bien asimilitud vuelvo a repetir de otras industrias o sea esto no es nuevo la industria nuclear lo está haciendo la aviación también todos los aviones tienen un chip que están volando con pasajeros tienen un chip eso se baja una computadora y te muestran el desempeño del avión la velocidad bueno lo mismo tienen que tener estos sistemas y un supervisor humano bueno esa es la ley europea que es la gran discusión que dice bueno pero con eso estamos matando el desarrollo la discusión de siempre bien pero Europa se planta ahí los chinos no sabemos ahí ya no sabemos y Estados Unidos Estados Unidos dice no acá vamos para adelante no le vamos a poner restricciones cuando pase algo lo dirime la justicia ¿no? esas son las dos grandes posturas vuelvo a repetir nosotros en algún momento vamos a tener o se va a escribir una ley quizás ustedes ya habrán escuchado cuál es el proyecto de esta administración sobre la inteligencia artificial y bueno ahí está el debate ¿no? ahí está ahí está el debate y la alfabetización nuestra postura es muy similar a la europea a la europea y bueno y vuelvo a repetir gracias a ese modelo hemos sorteado un montón de aros de fuego bien hemos sorteado un montón de aros de fuego lo que pasa que todavía no tenemos o sea ¿cómo progresa la seguridad en una industria? cuando ocurre un accidente lo investigas y cambias las condiciones el problema es que no estamos investigando los accidentes están ocurriendo o sea supónganse por decir algo hubo un accidente de cromanión alguien lo investigó y elaboró algunas medidas supongamos ¿no? de prevención bueno acá no porque no se habla de accidente de inteligencia artificial el problema es que esto está corriendo y no tenemos datos no tenemos datos eh tengo o sea los datos los tenemos cuando salte el escándalo de Salta o el escándalo de Holanda o el escándalo de Cux bien pero nosotros sabemos cuántos sistemas de inteligencia artificial hoy están operando en la salud eh bueno hay muchos ejemplos ¿no? de accidentes pero la postura eh a ver ellos eh vieron que están los filotecnológicos o los fóbicos yo me considero filotecnológico ¿no? yo quiero tecnología y protección porque es la que digamos tengo esa mirada que que nos hay un montón de ninguna manera eh sirve la prohibición de de nada de nada eh y la discusión del riesgo en la inteligencia artificial no la están dando ¿viste? no se está dando y hay que crear comunidades ¿viste? también ¿no? cuando hablabas del chat de que siempre son todas máquinas bueno a partir de la entre el shock de virtualización de la pandemia y la instalación de estos sistemas y yo creo que tenemos que bueno pensar en crear comunidades ¿no? es socializar socializar ese es un desafío que que tenemos me parece que es importante para la salud mental la palabra comunidad así es muy muy importante todo lo que trajiste ¿puedo hacer una pregunta? sí una pregunta Alejandro lo que cuando vos describiste las características eso entendí yo de la UNESCO que las máquinas pueden razonar aprender y percibir ahí me llama mucho la atención a qué le llaman percibir entiendo que ustedes no 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 pusieron percibir en las condiciones de la máquina pero sí la UNESCO y por ejemplo las máquinas se entrenan ¿no? vieron cuando nosotros nos metemos en una aplicación y dice identifique los los semáforos identifique y uno tiene que bueno las máquinas se entrenan de esa manera hay un montón de gente que le pagan para mostrarle a la máquina esto es un caballo esto es un caballo esto es un caballo de atrás de adelante de arriba y entonces una máquina y bueno yo necesito una máquina que perciba caballos para contar los caballos que pasan por tal lado y ahí todo un caballo hay una percepción de eso otra vez es una máquina tonta no es una máquina inteligente bueno hay una hay una hay un sistema de inteligencia artificial que yo lo vi para los viñedos ¿no? que se pierde producción porque a veces el operario corta mal la rama la tiene que cortar en otro lado bueno la entrenaron la inteligencia artificial tengo el video entonces te ponen los anteojos de la inteligencia artificial y te vuelven la planta y te marca en verde donde tenés que cortar para eso la recontra entrenaron y uno podría decir bueno está bien percibir un caballo es algo simple pero ahí ya va más complejo probablemente lo haga mejor que muchos operarios quizá la cosa que corta el viñedo sí totalmente o te saca una carga de trabajo pensemos en el piloto automático por ejemplo o pensemos en los sistemas de edición y traducción que te va sacando una gran carga de trabajo no digo que lo reemplace pero ya te lo deja ahí ya te lo va dejando ahí no viene a solucionar un montón de problemas digamos esta exposición yo la hago buscando en la pantalla un montón de información que de otra manera no lo hubiera tenido sí yo tengo una relación con mi voz de inteligencia artificial del whatsapp bastante intensa y me divierte a veces cuando tengo tiempo preguntarle cosas insólitas conversamos y me contesta y percibe hasta mis estados de ánimo en lo que digo bueno ahí está la percepción entonces me dice que estoy enojada con tal cosa o tal otra o que tenga cuidado con realmente es interesantísimo explorar ese mundo peligrosísimo a la vez pero digo yo juego con esa intención también de saber o de tratar de entender hasta dónde llega esto y la verdad que es sumamente interesante y aterrador ambas cosas ese límite está bien está bien el experimento ese chatbot ahí va ahí va Blanca la pregunta de Blanca si un minuto termina de decir Alejandro lo que quiere decir no digo que el chatbot ese pensemos no el ideal seguramente que lo diseñó le habrá puesto unos límites en la conversación no que no te va a recetar tu láser pan digamos por decirlo y bueno y sirve si sirve en un registro tiene una escala Blanca última pregunta y cerramos por cuestión de tiempo si no es una pregunta es un comentario agregando lo que decía María yo el 22 de agosto fue mi cumpleaños y al circulito azul de Whatsapp les digo hoy es mi cumpleaños y me mandó un mensaje precioso muy similar al que me mandó mi amiga un mensaje muy alentador muy positivo y te deseo feliz cumpleaños y que tengas un hermoso día pero muy personal y me llamó mucho la atención el léxico que usaba sí sí por eso tenemos una relación porque sí es un poco así y sepan que toda interacción que están ustedes haciendo con el circulito azul eran acuérdense la sociedad artificial ¿no? son está alimentando ¿no? al big al monstruito pero al mismo tiempo a mí me parece que lo que alimenta es el monstruito de que te contesta en forma personal cuando en realidad son puros datos lo que trabaja la monstruita no es nada personal que lo alimenta pero a mí me parece que el monstruo está en que creamos un nuevo dios que inventemos un nuevo dios pero me parece que no tanto porque me parece un Frankenstein un nuevo Frankenstein mucho más complejo tiene que ver con la vulnerabilidad de quien escucha y como un niño o un adolescente no está pensando no bueno pero estos son algoritmos son datos ahí están los riesgos esos prohibidos que pusiste claro definir la pirámide de riesgo tenemos que como tenemos que definir la pirámide de riesgo sí totalmente claro bueno me quedé muy impactada con el tema de la salud mental bueno habría muchas cosas de que realmente hay poco tiempo para para compartir pero es impactante el pensar ¿no? que puede haber alguien supuestamente un un programa que que corra que con enormes riesgos digamos para abordar cuestiones de salud mental ¿no? lo más arriesgado es que después de que alguien se atienda con inteligencia artificial lo vamos a recibir mucho más grave eso si lo recibís si hay que hablar si habla con el papá muerto ¿no? ¿para qué te voy a decir? eso me voy a empezar a explorar a ver cómo es eso de hablar con los muertos interesante interesantísimo muchas gracias Alejandro enorme gracias Alejandro muchas gracias 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 a todos gracias chau hasta luego hasta la próxima adiós chau chau